En un evento que duró tres minutos y créanme que le estoy hablando ya y le estoy exagerando porque fue mucho, fue mucho menos lo que duró este evento. El conjunto de tigres presentó su nueva piel, la piel que usará en el Apertura 2018. El uniforme de local será esta playera en amarillo que veremos en un momento más, con una especie de ondas horizontales, con la palabra tigres a la altura del pecho, esta es la que estará usando el conjunto de tigres y la que será la indumentaria de local. La playera de visitantes será en color azul con pequeños cuadros en diferentes tonos azules, pero muy escuetos, muy difuminados. Y bueno, el conjunto de tigres utilizó al señor Yoniño, a Lucas El Arayán, Torres Nilo, Damián Torres e Ismael Sosa como los modelos. Esta es la playera azul, en algunas tomas pareciera que fuesen unas líneas acostadas, en otras ya acercándose a ver la playera un poco más de frente, se alcanzan a percibir unos pequeños cuadros. Y las que también acompañaron a estos futbolistas fueron Liliana Mercado y Akemi Yokohama, las jugadoras del conjunto de tigres femenil. Cabe resaltar que ahora el equipo varonil y el conjunto femenil estarán utilizando el mismo uniforme. Esto no ocurría en los dos torneos anteriores, en los cuales tiene de existencia el conjunto femenil. Y ahora ya estarán utilizando la playera, como ustedes pueden ver ahí a Liliana Mercado, con la playera del conjunto felino. Hablaron Ismael Sosa y Liliana Mercado. Escuchemos a los jugadores de tigres. Sí, la verdad muy linda, se cambió el short de color y la playera es un poco el amarillo más fuerte, con diseño diferente, livianita. Así que, bueno, como dije, esperemos que la transpiremos bien y la hagamos valer. Sí, siempre tigres es un equipo donde exige estar al 100, donde trae siempre refuerzo de buena calidad, de primer nivel. Entonces uno tiene que estar preparado para afrontar lo que va a ser el torneo y, bueno, estar preparado y hacer las cosas bien para ganarse el puesto. Y la verdad que en tigres es lo que te obliga, ¿no? La plantilla que tiene, con la institución, cómo se hacen las cosas hoy en día, es una de las mejores de México. Entonces hay que pelear el título siempre. Sí, la verdad que siempre la afición es fiel. La afición de tigres, todos lo sabemos, siempre está con nosotros. Y, bueno, esperemos que este torneo pueda darles alegría, ¿no? Sí, la verdad muy contentas, ¿no? De poder utilizar ya los colores de tigres, el amarillo y el azul y la verdad es que nos ha encantado el uniforme. Sí, digo, no podemos hablar de otra cosa porque queremos mejorar siempre, ¿no? Si queremos mejorar y el torneo pasado llegamos a la final, tenemos que hacerlo de igual manera y ahora comprometidas a hacer un mejor fútbol y a mejorar los números del torneo pasado. O sea, no podemos aspirar a menos. No, la verdad son muy buenas jugadoras, digo, por algo están en selección nacional, ¿no? Pero el plantel de tigres es muy vasto y de gran calidad, entonces estamos trabajando todas a tope para que no se sienta o se sienta lo menos posible esas ausencias, ¿no? Creo que cualquiera de las que estamos acá vamos a defender de la misma manera ahora sí que el campeonato.